Joaquín y Lata, Milis Cuyacas, Sarantañanigua. Para las rebeldes, para las rebeldes, Juan de Chamanitao. Joaquín y Lata, Milis Cuyacas, Sarantañanigua. ¡Bienvenidas a Guayna Potosí! Se ha trabajado el tema de capacitación con los guías escaladoras, en técnicas de hospedaje, además de fortalecer el tema de atención a los huéspedes en los alberis. Nosotros hemos hecho una formación de AGMTV, ¿no? Y nosotros no trabajamos así nomás, porque hay que agarrar también experiencia. Nosotros nos ha ayudado, y AGM, les agradezco también a los profes, no es así nomás subir a la montaña. Al Sisi más que todo. Sisi Bolivia nos ha ayudado para pasar el curso también. Hemos abierto el camino para Cholitas Escaladores. Ahora que vengan los Cholitas, como para ir a la montaña, les invito. Está abierto, pueden hacer también. No es que no. Hemos trabajado juntos con las hermanas y los hermanos de las comunidades, y hemos hecho capacitaciones que están adaptadas a ellas y a ellos, y a lo que ellos también están buscando. En esta comunidad, por ejemplo, puede hacer un trekking. También puede hacer la pesca de trucha que tenemos aquí en la laguna. También para quedarse a dormir o quedarse en el albergue. Y tenemos el albergue para prepararse en las camas. También hay las cocineras que pueden preparar la salina del desayuno. Les invito a la gente extranjera, a personas bolivianas, pueden pasar por la laguna Vizquechani. Y que vengan todo el mundo a descubrir Bolivia y la naturaleza que está escondido.